Con cielo algo despejado y mar tranquila, se mantienen las localidades de Siboné y Juraguá, mientras el personal médico encargado de la atención de más de 12.500 personas en todo el litoral de Baconao tiene aseguradas todas las condiciones humanas y de recursos materiales vitales para enfrentar las precipitaciones de la tormenta tropical Isat. El cuerpo de guardia, reubicado en una zona más segura, está listado para cualquier contingencia. En esta zona tenemos la zona vulnerable del Consejo Popular, Sigua, por la crecida de los ríos, fundamentalmente después de Juraguá, que ese río se llena, se incomunica, y por eso allí ubicamos una área de nuestra brigada para que sea la que se encargue de la atención médica de los pacientes, de las familias que viven en aquella zona. En cuanto a la evacuación, fundamentalmente evacuamos a los pacientes nefróticos desde el día de ayer, la gestante con un riesgo muy importante, y además de eso, la gestante con fecha de por hora de parto, con un riesgo importante, y la que tiene más de 36 semanas, que deben estar ingresadas todas ya en el hogar materno y en el Hospital Clínico-Quirúrgico Juan Bruno Salla. Los baraneantes regresaron a sus lugares de origen, en tanto los pobladores de las franjas más vulnerables a las inundaciones también reciben la garantía para sus vidas y bienes domésticos. El Policlínico 20 Aniversario de Siboney cuenta con 21 consultorios del médico y la enfermera de la familia activados con todo lo necesario para enfrentar las lluvias de la tormenta tropical Isat. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.